Bien, le voy a explicar cómo se hace para reformar este circuito, que representa una fuente de poder que entrega 5 voltios, que puede servir para alimentar cualquier aparato que se alimente con los USB de las computadoras. Ya sabemos que los USB de las computadoras entregan 5 voltios. Fíjense, aquí hay un transformador que tiene una derivación central, dos diodos para la transformación de la corriente alterna en onda completa. Aquí llega el positivo, carga el condensador de 2200 microfaradios. Luego, ese integrado, porque esto es un integrado, el regulador 7805. Parece un transitor, pero es un integrado. Lo rebaja a 5 voltios estables. Eso carga este condensador de 1 microfaradio y este otro de 0,1 microfaradio, que lo usan para estabilizaciones del voltaje en la salida del regulador. Y este diodo LED, que es un diodo indicador de cuando el circuito está encendido, o sea, está con energía. Y también sirve para que no se queden los condensadores con corriente, o sea, que no se queden cargados cuando se apaga el aparato o la fuente de poder. Y de aquí a aquí entrega 5 voltios, pero de 1 ampere. Si tú lo quieres transformar y que te entregue más corriente, por ejemplo, 4 ampere, lo que tendría es que poner 4 en paralelo de los reguladores 7805, 4 en paralelo. 4 en paralelo significa emisores conectados, salida conectadas juntas y también la tierra o el común conectado junto. Pero 4. Entonces ya eso entregaría hasta 4 amperes. Pero tendrías que reformar aquí los diodos, poner diodos por lo menos 1N4007, que aguantan 2 amperes. 2 en paralelo aquí, 2 en paralelo aquí, y ya te subió la capacidad a 4 amperes. Y también cambiar el transformador que te entregue en el secundario, su bobinado que tenga capacidad para entregar 4 o 5 amperes. Cosa que no se vaya a recalentar y no se vaya a quemar. Recuerden que las piezas que se utilizan para fabricar circuitos tienen que aguantar más. Aguantar más significa que aguantan más voltaje, aguantan más corriente, pero tú la haces trabajar con menos voltaje y menos corriente. Más o menos como a la mitad para que ellas trabajen fresquita, fresquecita. Y de esa forma habría que cambiar también este condensador, que es de 2200 microfaradios, poner otro en paralelo para que sea 4400 microfaradios. Y aquí también poner otro en paralelo para que sea 2 microfaradios, que los condensadores en paralelo las capacidades se suman. Y este sí lo puede dejar igual, porque este es solamente para evitar transitorio. Bueno, y así se reforma una fuente de poder que entrega 5 voltios. Quiero explicar todo esto. Ah, bueno, aquí los símbolos son símbolos americanos, para que la persona sepa cómo uno puede trabajar en electrónica y no quedarse en el aparato. Bien, vamos a hablar hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.